Bueno y sin dudas el partido más excitante en el baloncesto de la NBA ocurrió en el día de ayer, de los partidos que se desarrollaron ayer. Claro, la manera en como terminó el juego entre el quinteto de los Blazers de Portland y el quinteto de Oklahoma City Thunders. Estaban en casa y estamos viendo a Damian Lillard que estuvo ardiendo desde todos los perímetros de la cancha. Ya no importaba la situación en la que se encontrara, las pelotas le estaban cayendo al número cero de Trey Blazers Portland. Damian Lillard terminó con 50 puntos este partido y con un último tiro en contra de la chicharra de los segundos que quedaban de juego para terminar ganando el partido y eliminar al Oklahoma City Thunders. 50 puntos, 7 rebotes para Damian Lillard, Cantor 13 puntos, 13 rebotes para doble doble, Harleks terminó con 17. Russell Westbrook con todo y que fue una derrota para su conjunto, terminó con triple doble, 29 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias, es el décimo triple doble para Russell Westbrook en su historial en playoff de la NBA. Así continuaba el partido, fue un partido que estuvo bien disputado, estuvo pegado, se estaban sacando chispas ambos hasta que apareció Damian Lillard en el último cuarto para ganar el partido. Pero antes de ver esa canasta, vamos entonces, ya usted sabe que ganaron, que clasificaron, vamos a escuchar las palabras de Damian Lillard y luego disfrutar de ese último tiro que terminó con la victoria de Blazers y con la derrota y eliminación de Oklahoma. Vamos a escuchar a Damian Lillard. Fue un sentimiento genial, desde que la pelota salió de mis manos se sintió bien, me sentí muy bien al respecto. Los últimos 5 minutos del juego estuve pensando, para ganar este partido tenemos que hacer algo grande, teníamos que imponernos, así que el hecho de que estuve todo ese tiempo deseando poner mi equipo delante en el marcador me ayudó mucho y cuando la entré me di cuenta que todo se hizo realidad, así que fue un sentimiento estupendo. No quería poner el juego en manos de los árbitros. Podría haber penetrado y conseguir el contacto de la defensa y que no consideren cantarlo. Podía haber tenido un disparo mucho más difícil con el riesgo de recibir una falta, así que ahí estaba, mirando el aro. Decidí tomar el disparo a larga distancia, era un ángulo cómodo para mí. Estuve practicando ese tiro con mi entrenador y él me dijo, toma algunos disparos largos y me afirmó, tú vas a encestar una de esas. Encestarás de larga distancia, así que cuando me paré contra el reloj, estuve allí, dije, este es el momento, me atrevo, me decidí. Salté, puse la pelota en el aire y terminamos ganando el partido. Una oportunidad de enviar a la Thunder home. Lillard, larga distancia, 3 y es bueno. En el bazar. Bueno, ahí estamos viendo, esa fue la tremenda jugada para terminar el partido y vemos cómo toda la fanaticada de Portland estaba excitada, estaba saltando, aplaudiendo, porque su jugador estrella los ha llevado al siguiente nivel en los play-offs de la NBA. Y ahora el equipo de Portland está esperando al ganador entre Denver y San Antonio para continuar con esta serie y seguir el camino hacia el título, hacia el triunfo, lo que todos quieren.